Y hace minutos Alberto Fernández terminó de declarar por la causa de los seguros. Angie Inglésio está en Comodoro Pi con más información. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Brenda. Seguimos en Comodoro Pi porque aquí ingresó muy temprano a las 9 y media de la mañana puntual Alberto Fernández para brindar declaración indagatoria en lo que es la causa de los seguros. La verdad es que no tenemos certeza si finalmente presentó el escrito o si contestó preguntas como había dicho que lo iba a hacer. El juez Elcolini leyó un alegato de más o menos una hora aproximadamente y después dio paso a que el exmandatario respondiera preguntas o presentara su escrito. Nosotros nos vamos a quedar acá porque nos están informando que en instantes nada más se retiraría el expresidente. Así que cualquier novedad nos estamos comunicando nuevamente con ustedes. Excelente Angie, gracias.